Increíble, claro, a mí como me pilló realmente el viaje emocional que hace Buffy en la serie completa, yo creo que yo también lo he vivido, porque la serie en realidad es una metáfora del paso de la adolescencia a la vida adulta. Y a mí me pilló más o menos, no sé si en adolescencia o al post-adolescencia, no sabría muy bien, pero ese viaje lo siento como muy propio también, ¿no? O sea, digamos que Buffy también me ha acompañado en mis pasos hacia la vida adulta. Es además una metáfora muy bonita que el instituto esté encima de la boca del infierno. No es casualidad, porque la adolescencia puede ser un infierno para muchos y muchas. En mi caso, confieso ahora que no lo soy de nadie ni nadie nos ve, que en cierto modo lo fue. Entonces supongo que por eso me sentía tan identificada con Buffy. Tiene muchos valores, Buffy. Uno de ellos es que fue la primera vez que en la ficción televisiva americana había un beso entre dos mujeres que se querían románticamente. Y eso es un valor que tiene un guitarro. Que tampoco fue tan fácil, porque Tara y Willow empiezan a salir en la cuarta temporada, pero no es hasta a finales de la quinta que se dan el beso. Y eso es porque Warner Brothers tenían miedo de ese momento y quisieron retrasarlo lo más posible. Yo no sé qué es lo que les tenía que dar tanto miedo, porque el amor es muy bonito. O sea, entre hombres y mujeres, hombre y mujer, o sea, nos da igual. ¿Sabes? El amor es bonito y punto. Haciendo un pequeño repaso de las temporadas de Buffy y de sus metáforas y significados, es muy interesante cómo en la temporada 3, en el capítulo, el día de la graduación, se destruye el instituto. Entonces, eso simboliza el fin de una etapa también para Buffy. La cuarta temporada es el paso a la vida universitaria y a la desubicación que eso supone para cualquier persona que deja el instituto y empieza la universidad. Y eso se reflejaba muy bien en el capítulo titulado Novatos. En la quinta temporada, Buffy pasa, da un paso más hacia la vida adulta cuando descubren el tumor de su madre y tiene que hacerse cargo de su familia. En la sexta temporada hay una gran metáfora también de Willow enganchada a la magia negra y cuando vive el proceso de desintoxicación. Entonces, es una forma también de hablar del enganche a las drogas. Y en la séptima temporada, todos los personajes toman conciencia de quiénes son. Yo creo que de muchos capítulos de Buffy se podría hacer una película. O sea, pienso en el capítulo mudo, pienso en The Body, un capítulo que yo creo que nos marcó mucho a todos. Pienso en el capítulo en el que aparecía la hermana, que era como, ¿qué? No, que tirabas para atrás en plan, he saltado algo. Yo lo viví un poco como, pensándolo ahora, creo que lo he vivido como cuando el salvados del 23F. O sea, no me he enterado de la historia, ¿no? El capítulo en el que se nos decía que toda la temporada era una paranoia de la protagonista que estaba en un manicomio. Eso también era muy heavy. Los tres malos, estos maravillosos. Y recuerdo el capítulo en el que de repente uno de los malos, el bajito, cuyo nombre no recuerdo. Warren, gracias. El bajito es Jonathan. El bajito es Jonathan. Bueno, el moreno. Jonathan. Jonathan. Que de pronto vivíamos en un universo donde Jonathan era presidente, era el protagonista de todas las revistas, de los anuncios. Y también decías, ¿qué? O sea, Buffy realmente te desubica muchas veces y es alucinante. Y ¡Viva Buffy!